Hola, tengo para ustedes más consejos de belleza, salud y bienestar. Todos al alcance de la mano porque están en las frutas, en las verduras, en las especias. Por ejemplo, el kiwi es una de las frutas que tiene más vitamina C y por eso es un excelente antioxidante. Pero además es bueno para hacer una mascarilla limpiadora de la piel. Ustedes cogen un kiwi maduro, lo mezclan con 2 o 3 cucharadas de yogur natural, una cucharada de avena en hojuelas y aplican haciendo masajes circulares. Dejan actuar durante 10 minutos y luego enjuagan. Una buena mascarilla para todo tipo de piel. Este consejito y muchos otros lo encuentran en mi libro Los Apuntes de Cata, que ya está a la venta en todas las librerías y también en almacenes de cadena del país.